... ...por el proceso de número de especies... ...es algo que además se consuela... ...hacemos especial hincapié en la lucha contra el maltrato y las prácticas... Pretendemos lograr un nivel de protección adecuado... ...una lucha contra el abandono... ...y el maltrato de los animales... ...y lo vamos a conseguir fomentando la concienciación de las sociedades... ...el compromiso de la Administración en la tenencia responsable... ...y una gestión ética de los animales abandonados. Surge de una necesidad legal y también real actualizar... ...una ley que data de 1992... ...y por eso absolutamente obsoleta... ...la obligada necesidad de adaptar a la evolución... ...y a la sensibilidad de la sociedad en el respeto a los animales. Hemos de fomentar la tenencia responsable de los animales... ...a fin de evitar situaciones de abandono y de maltrato. Hemos de promover la adopción como una estrategia... ...para paliar el abandono. Hemos de poner en valor y resaltar el papel relevante... ...de las asociaciones y entidades colaboradoras... ...de la protección y defensa de los animales. Vamos a impulsar acciones en materia de fomento... ...de la protección animal... ...estableciendo un marco de obligaciones... ...tanto para las Administraciones públicas... ...como para la población en materia de protección... ...y bienestar animal. En materia de infracciones y sanciones... ...se endurecen las sanciones... ...e incrementan las cuantías hasta los 60.000 euros... ...en caso de infracciones muy graves... ...las que se encuentran tipificadas el maltrato... ...entre las que se encuentran tipificadas... ...el maltrato o el abandono.